Dice al padre, dime hija tus pecados, dice, acústeme padre que hice el amor con el padre de la otra parroquia. Dice, ¿por qué? Si tú perteneces a él. Ay, estoy muy feliz, estoy muy feliz, dice, ¿por qué? Es que hice mi página web, es www.mari.com. Dice, ay, qué complicado, pone el maricón y punto. Parece que su tos ha mejorado, sí, estuve practicando toda la noche. ¿Sabes? ¿Cuál es el pájaro aduanero? ¿Cuál? El que te abre las petacas. Están dos amigas en sus respectivos coches en un semáforo y una le grita a la otra, ¡ay, amiga, llámame! Y la otra le dice, ¡yo también!